Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a FresanBlog, soy Álvaro de ahí que estamos en la cuarta ronda del torneo de Discord de febrero y el otro día tuvimos el deck deck de Víctor con Jesús García Gómez Valadez, compañero de equipo que por cierto se me ha olvidado poner el logo del equipo, ¿dónde estás? aquí a ver, a ver, a ver, a ver, y estamos entonces, qué casualidad que justo nos ha tocado enfrentarnos en el torneo de Discord así que vamos a darle caña, vamos a jugar me he ganado el dado, elijo ir segundo, va a jugar en la lista del deck deck que hicimos y yo voy a jugar mi lista de callo, bastante normalita creo y vamos a ver qué tal el sofá y ti no me gusta mucho, no fear, creo que es más contra bravo y cano voy a ser el agresor, voy a meter las cosas de Goegen y el Berfangs voy a meter mi reckless swing, y voy a meter tero y pumelsito, tontorrón por si las moscas y voy a llevar las botas estas que me gustan mucho, las de algún punto de acción, cuando quieres porque para ser el agresor me parecen más interesantes esto, es verdad que tiene bastante sound hit, pero creo que prefiero estas, así que nada, vamos para allá suerte Jesús, que no me estás oyendo, pero te la deseo desde aquí y ahí está con el titan's fist escudito, 60 cartas, ok pues mira, he elegido que empiece él y mi mano era para empezar yo, la verdad pero bueno, no lo podíamos saber cast bones, plot rush, una azulita y pulping no está mal, para hacer cast bones, arsenal de otras y ser más feliz que una perdiz me pega con el martillo, vamos a poner el smash instinct y yo creo que ya está sinceramente vamos, no puedo poner el pulping y estas dos evidentemente no las voy a poner necesito mis power cards para ganar este matchup porque estoy jugando callo uff, otro pulping, eso no me gusta demasiado estoy jugando callo porque básicamente yo tenía los tres brutos en el torneo y he podido jugar la vida dos veces y una a Reinhardt, no he podido jugar callo así que callo en la última ronda contra victor, un matchup así muy de meta y nada, cast bones, esperemos que salgan seis salen seis aunque no hay ninguna azul entre las seis así que eso es problemático pero bueno arsenal el blood rush y no me robo amarilla uff rush the ancients ok mostrando debilitate y disable creo que es un buen turno para poner el casco y que solamente nos puede hacer martillo o quizá la carta del arsenal que es un debilitate vaya vaya que simpático pues es que tengo una mano pobre la verdad todo rojas y sé que el top es roja y amarilla o sea que el blood rush tampoco me aporta mucho creo que voy a hacer parar y tirar el swing big grande y ya está vamos a parar así tiro swing big de 15 que no está mal tampoco la verdad pero no vamos a engañar lo malo es que pierdo la agility no le saco el value pero sigue teniendo el blood rush ahí así que bueno no es terrible vamos aquí de 15 y tener los dos pulping para el final de la partida tampoco es malo que ese dominate puede ser bastante valioso para rematar pero lástima que el casco se ha salido bien en cuanto a que me ha quedado todos los tokens pero claro lo que había en el top no era muy jugable pero bueno si hubiera tenido nosotros el turno cero y hubiera hecho cast bounce turno cero guardando la azul el smash instinct pues igual otro gallo cantaba pero no ha sido el caso vale tiene un arsenal que es un azul tontorrona porque me ha enseñado dos azules con el rossi angels así que no me extrañaría que pusiese crown of providence aquí aunque tampoco estoy amenazando el arsenal pone easter egg command y nada más ok se come 9 estupendo vale y joder otra vez 3 rojas la amarilla o sea sabíamos que había amarilla y roja pero luego otras 2 rojas madre mía seismic command vale pues no es tan grave la verdad puedo parar 6 y devolver 6 pues esto se ha de volver 6 a secas que prefiero pack hunt o command command como que le fuerza un poco más a bloquear pero es que quiere poner la crown sé que esto es un azul de mierda con perdón voy a parar así y voy a tirar el pack hunt o si quiere meter la crown al pack hunt que lo haga pero entonces cuando tenga yo un command no le sacará valor pack hunt intimidamos a Víctor encima si le he quitado por lo que sea un test of strength o algo así esto le hace pupita porque luego tampoco tiene mucha forma de citarlo decide poner también el escudo así que seguramente tenga el test of strength y crea seismic y que más podremos hacer bloodras ahora estaría bien la verdad spinal pues no podemos hacer bloodras ahora hombre no podemos hacer bloodras ahora vale no pasa nada bueno si pasa pero tampoco es super grave puedo parar 6 y hacer 7 o puedo parar 6 y hacer wild ride seguramente crearemos un might y luego hacer garra con la túnica si eso me parece más valioso vamos a parar 6 vale wild ride descartamos descartamos ¿qué? un beast within vaya eh curioso no 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 ¿qué es esto? me han iniciado dos cashbones qué dolor no solo es el hecho de perder 3 vidas en lugar de solo una es que encima pierdo dos de mis power cards así gratuitamente me cago en la leche me cago en la leche qué dolor qué dolor qué dolor pues aquí se ha ido media partida honestamente porque es que esos son dos power cards que se acaban de ir al guano gratuitamente aquí me pone la crown se cicla el arsenal vale vale vamos a hacer garrita que para 3 otra vez y voy a descartar esto para crearme un agility y y bueno no es una mano terrible mucho menos 6 mi command como no command no qué oportuno se coman me cago en la leche vamos a ir a por ello vamos a ir a por ello es el momento quizá no sea el momento pero considero que es el momento blood rush prefiero descartar el pulping la verdad descarto el runner runner por supuesto al menos me robo dos azules supongo pero el runner runner me venía mejor vale garra de 7 por los dos mates supongo que era incorrecto empezar por garra teniendo ya agility bueno me pone civic steps así que da igual pulping realmente robar dos azules no ha sido ninguna maravilla he hecho pulping y he descartado el wind up vale si lo he hecho sin querer pero era correcto crearme la agility era correcto simple lo del arsenal bueno pues no ha sido el mejor turno de la historia pero bueno se rompe el 6 mi debilitate debilitate vamos a parar tal que así y vamos a tirar un swing big de 9 bastante elegente supongo pero sin aprovechar algo ya estamos aquí ya somos un callo desnudo y sin brazo pues no tiene buena pinta esta partida la verdad victor demostrando porque es un buen personaje y callo que tiene sus sus partidas de high roll y también sus partidas de low roll de te vaniseas dos cashbones o te robas 8 rojas en 7 cartas y la otra es una amarilla y no puedes jugar tu blood rush y entre eso y que guardián tiene muchos on hit pues pues te castiga tu intento de setup que es algo que el team no hacía o sea es que claro victor defiende bastante bien y es verdad que defiende bastante bien porque he tenido un cashbones y un blood rush y y está 23 de vida y sobrao pero es que old team defiende bastante bien lo que pasa es que te castigaba estas cosas o sea te castigaba o sea no te castigaba el setup quiero decir este si te lo castiga vale history de 7 yo creo que voy a parar 3 voy a devolver 7 y me guardo el blood rush no es ideal pero es lo que hay y además ya solo le queda no le queda ningún comand así que el blood rush en el arsenal va a estar bastante seguro pago un thunderquake en lugar de tirar un thunderquake y tectonic fighting vale pues venga arsenal vale 6.000 chokeslam chokeslam eh cuando te iba a tirar un blood rush chokeslam eh encima tengo dos cartas que no ganan fuerza eh vaya hombre vaya quien lo iba a decir pues voy a parar solamente 3 voy a ver si podemos hacer algo con el wild ride y el blood rush pues en otro momento pero la cosa está empezando a ponerse ya complicada me estoy quedando cerca ya de estoy casi a tiro de golden zone wild ride descartamos el ver fans creamos un might y 6 go again para 6 a ver tiene aquí chokeslam debilitate debilitate se pueden quedar todavía 3 estoy dudando si hacer garra o si descartar el wind up yo creo que voy a hacer garra porque el blood rush me va a dar algo que quena en la garra prefiero pegar un poco más a ver si defiende y solo hace martillo y tenemos un poquito ahí de de colchón de ventana test of strength ganamos el clash y me deja el oro vale y ¿podría robarme el send packing? sí ¿haría algo con él? no así que te toca vale martillo de 4 podría hasta defender con una de las azules sinceramente pero ahora no lo voy a hacer creo que voy a romper botas y a ver si podemos cruzar la meta aquí o no cruzar la meta pero sí tener un turno grande grande de verdad que le deje en una situación complicada vamos a activar las botas si descarto el beast within se puede ligar muy parda aquí blood rush descarto el beast within vale voy a romper bit in trackers sí en un punto de acción el beast within me da otra azul y robo otras dos azules porque soy un dios tengo oro puede que tengamos algo que hacer ahí es más voy a romper ya el oro rompo el oro otra azul claro que sí ¿cómo no? ¿a quién no le va a gustar? un baptisterio romano del siglo I pues voy a empezar con un smash instinct simplemente por intimidarle y que no saque value defensivo y luego haré garra y senta king dice que tiene miedo si es que tengo bueno ya lo verán supongo pero tengo 5 azules y una amarilla así que en fin no es que sea maravilloso esto smash instinct que pues o por lo menos le intimido una de las cartas entonces ya sé que con una carta no lo va a defender si encima le pillo una roja o lo que sea pues eso que me llevo entonces son 8 porque tenía un might pone dos cartas ahora hacemos garra que son five que tiran sin below que oportuno y ahora el send packing que van a ser 8 y pues donde vamos sin azules ¿no? pues mira a ver estos 8 salvo que ponga armadura van a entrar y vamos a dejar bajito de vidas pone los guantes y se va a ir a 12 tenemos un arsenal mediocre pero bueno supongo que mejor que nada es y venga martillo de 4 o sea que se ha quedado un azul por supuesto pues vale voy a parar 3 supongo y voy a tirar el verfangs supongo si vamos a hacer así el verfangs que en principio debería de amenazar bastante voy a pichar solamente esta y descarto backhand mira me robo un windup perfecto creo que eso es lo mejor que podía robar aquí sinceramente para intentar tener porque este turno bueno para con un test of strength que ganamos no creo que quiera reclasear la verdad no contra un swing big porque su debilitate no gana ninguna de mis azules ni de mis rojas ni de mis amarillas y tenía que romper el escudo no reclasea vale tienes reacción o te comes esto tienes in below ok cambia carta y entrará uno ahí está vamos a romper vamos a descartar el windup para tener la agility a ver si podemos tener un turno decente uh agility con savage fist mola 6.4 6.4 agility con savage fist mola bastante creo creo que me lo voy a comer es mi turno de pegar tres veces y de intentar no rematar pero dejarlo casi hecho confío vale savage fist me gustaría descartar el windup y robarme otra azul descarto el swing big mal comienzo pero me robo otra roja supongo que ok para 7 el test que lo volvemos a ganar 6 frente a 7 frente a 6 3 test no ha ganado ninguno poco se habla vale que va a la 2 7 ahora vamos a hacer bueno ojo tengo un verfangs puedo romper un oro para tirar el verfangs esa no es mala voy a hacer garra que tiene weggen para 3 vale y voy a romper el oro para hacer verfangs descarto un e-strike así que vamos de 8 para 2 3 4 vale poniendo ahí la armadura para no bajarse demasiado pues este turn no ha estado nada mal y ahí está nuestro último blood rush vale lástimo no tener agility eso habría sido bastante gracioso la verdad pero todavía nos quedan nos quedan todos los pulping no nos quedan dos pulping que además iban juntitos no sé cuántas cartas he pinchado esta partida pero deberían de estar cerca la verdad yo creo que hay que jugársela hay que jugársela y si no siempre puedo hacer garra y ataque grande que no está tan mal vamos a ir para allá descarto el command send packing y mighty wind up vale podría robar con el oro a ver si está ahí el pulping yo creo que puedo aprovechar que tengo muchos recursos no es un mal momento para hacerlo efectivamente pulping sabemos que la siguiente también es un pulping así que puede que este turno sea el turno de dios creo que voy a aunque tengo algo bien garantizado con la garra voy a empezar con pulping para tener más probabilidades de quedármelo en la mano cuando lo robe entonces voy a pichear así descarto el azul lamentablemente pero son nueve dominate no tiene arsenal tampoco le quedan test sin below tampoco le quedan esto son lo puede bloquear 5 entrarían 4 creo que ganamos creo que si este pulping va también con dominate ganamos de miragrito muy justito pero pero creo que sí creo que sí se está pensando si poner las botas o no es verdad que si pone las botas me podría dar un goegen extra pero sabe que tengo goegen con la garra o sea que yo creo que no es para nada necesario ponerla o sea que no es irrelevante poner las botas aquí porque el goegen si lo quisiera lo tengo igualmente y con dos cartas bueno es verdad que tengo arsenal pero o sea el mejor mejor super mejor de los casos es que esto fuese otra azul que fuesen dos rojas de coste 2 y entonces las botas sí que le habilitarían cosas pero yo creo que no que aquí lo normal es que sea garra y algo que en mi caso ni siquiera es garra y algo va a ser solo algo lo que pasa es que si algo también va a llevar dominate y creo que es lo que va a cerrar la partida el dominate el maldito pulping como ya decía cuando los pichos piché al principio dije bueno puede que el dominio sea relevante al final de la partida pues pues ojito porque igual sí vamos igual no es totalmente relevante aquí se queda 3 y esto va de 8 dominate y creo que ganamos creo que ganamos no puedo tirar reacciones de defensa y sí señor madre mía el milagro del dominate pues pues buena partida la verdad es que pues ha sido una partida bastante igualada creo que los dos hemos hecho lo que pretendía hacer el mazo es verdad que he tenido mala suerte en cuanto a que no ha ganado ningún test yo creo que si gana uno de los test solamente uno con que gane uno eso lo habilita un turno mucho más grande o a lo mejor tener un arsenal cuando de otra forma no lo habría tenido o tener un oro para por ejemplo si ganas el primer test creas un oro y a lo mejor ese oro te permite ganar el segundo test con lo cual robas otra carta y creas otra vez un oro que te permite ganar el tercer test es como que hace en efecto bola de nieve entre sí al haber perdido todo no ha tenido esa ventaja que podría haber tenido tampoco me ha jugado esta once response me ha jugado justo 60 yo creo que tendría que haber metido esta once response es algo que ya le he dicho yo también varias veces que es una carta súper eficiente en este matchup pero bueno oye partida muy igualada la verdad dice me equivoqué antes con el bloqueo no sé no sé en qué momento dirá ya me lo comentará que lo ponga Jesús si estás viendo esto pon en un comentario en el vídeo en qué momento te equivocaste en el bloqueo en qué minuto del vídeo para que lo podamos analizar todos y pues oye buena partida la verdad aquí la final del torneo de febrero de discord se supone que los que hagan 4-0 se clasifican para la no sé qué evento que quiera hacer Mario en abril o en mayo así que pues mira aquí nos lo llevamos en un duelo fratricida dentro del equipo de Jhin and Tunic pero bueno oye partida muy interesante la verdad sé que ha sido un duelo en la cumbre entre dos héroes bastante potentes y que se ha resuelto pues por detalles minúsculos que digo un poquito de suerte en que justo estaban los pulping ahí y he podido no he descartado el segundo pulping cuando he tirado el primero o que los test hayan fallado así que pues bien buena partida la verdad y nada lo dejamos por aquí esto es FlesanBlog hasta luego que se ha resuelto Gracias.